Un saludo a todos los seguidores de nuestro canal. En este video hablaremos sobre el algoritmo de Tremox, un método muy interesante que se utiliza para encontrar la salida de un laberinto y que es utilizado en distintos campos de la tecnología. Este algoritmo fue creado por el ingeniero francés Charles-Pierre Tremox en el siglo XIX. Tremox fue un reconocido ingeniero, arqueólogo y geólogo francés y sus contribuciones en el campo de la topografía y la cartografía son muy importantes. Ahora bien, ¿qué es el algoritmo de Tremox? Es un método que se utiliza para recorrer un laberinto y encontrar la salida, sin pasar dos veces por el mismo camino. El algoritmo se basa en marcar los caminos por donde se va pasando y al llegar a una intersección, elegir un camino y marcarlo con dos símbolos. Si se llega a una intersección que ya tiene dos símbolos, se elige otro camino. Si se llega a una intersección con un solo símbolo, se sigue por ese camino y así se va avanzando hasta encontrar la salida del laberinto. Imaginemos que estamos en un laberinto y queremos encontrar la salida. El algoritmo de Tremox nos indica que debemos seguir las siguientes reglas. 1. Marcar el camino por donde estás pasando. 2. Si encontramos una intersección, elegimos una dirección y marcamos con dos marcas. 3. Si llegamos a una intersección ya marcada con dos marcas, tomamos otra dirección. 4. Si llegamos a una intersección con una sola marca, tomamos esa dirección. 5. Repetimos estos pasos hasta encontrar la salida del laberinto. Suena sencillo, ¿verdad? No tanto, pero realmente lo es. Este algoritmo es utilizado por la robótica para que estos sistemas puedan encontrar la salida de un laberinto sin tener que volver a pasar por los mismos caminos. Otro ejemplo en el que se utiliza el algoritmo de Tremox es en la creación de mapas de Google Street View. Cuando un coche con una cámara 360 grados recorre las calles, se utiliza este algoritmo para asegurarse de que no se capturen las mismas imágenes varias veces. Este algoritmo es utilizado en distintos campos de la tecnología, como por ejemplo en la creación de mapas digitales, en lugar de utilizar tecnologías tradicionales para llegar a lugares difíciles, como pueden ser las profundidades oceánicas o los volcanes. Recuerda que el algoritmo de Tremox puede ser aplicado en la vida diaria para resolver problemas y tomar decisiones de manera efectiva. En conclusión, este algoritmo es una herramienta muy útil y fascinante que tiene aplicaciones en distintos campos. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo sobre teorías únicas del mundo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.